La semana pasada compré un bolso en ComprarBolsos.com con motivo del regalo de cumpleaños de mi madre Estaba buscando un bolso bien peculiar porque mi madre tiene unos gustos un tanto particulares Y en ComprarBolsos.com conseguí justo el bolso ideal para ella Me lo trajeron incluso un poco antes entonces pude armar bastante bien el regalo Y su cara cuando se lo entregué hace unos días fue espectacular De verdad les recomiendo bastante esta página ComprarBolsos.com Ahí pueden encontrar bolsos de todo tipo y para todo tipo de público Bien sea caballero o dama y de bastante variedad Entonces si estás buscando un bolso bien particular seguro que en ComprarBolsos.com lo vas a encontrar